En el primer juego de la serie entre guerreros de Oaxaca y broncos de Reynosa, la lluvia impide que el equipo de la verde antequera se quede con el encuentro. El juego arrancó sin problema alguno, con un Néstor Molina que sin batallar mucho en la lomita, colgó roscas en los tres episodios en los que el clima permitió se llevar a cabo el duelo. Por su parte la ofensiva local, desde el primer inning le hizo daño a la novena fronteriza. Lastimosamente, todo lo conseguido por los jugadores bélicos no sirvió de nada. En el primer capítulo fueron dos las carreras que consiguiera la escuadra que dirige el Houston Jiménez, ataque en el que se estrenó el refuerzo venezolano Alberto González, quien apareció como tercero en el orden cubriendo las paradas cortas. Para la segunda entrada, la tribu armó rally de cuatro grandes carreras y para el cierre del tercer capítulo, cuando la novena bélica ya había hecho tres rayitas más, fue cuando se desató la lluvia en la capital oaxaqueña para que el cuerpo de umpires suspendiera en ese momento el juego. Siguiendo el protocolo en la espera de que la lluvia se diera, se esperaron las tres medias horas sin tener un buen resultado. El juego fue pospuesto y los números que cosecharon en esas entradas los jugadores del equipo oaxaqueño fueron borrados de las estadísticas. Para el miércoles la tribu y los broncos se enfrentarán en doble cartelera. La cita será desde las 16 horas en el parque licenciado Eduardo Vasconcelos. Con imágenes de Abad Lucrecio, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez. Abad Lucrecio, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez, Pablo Vázquez, Pablo Vázquez,